Yo sé que tú has llorado y el corazón te ha lastimado Y eso no es justo Te lo has vivido triste y sola Con el corazón helado Pero no debes llorar más Por alguien que te haga sufrir No, no, no debes de llorar Pero no debes de llorar más Por alguien que no te haga reír No, no, no debes de sufrir Pero no debes de llorar más Por alguien que te haga sufrir No, no, no debes de llorar Pero no debes de sufrir Por alguien que no te haga reír No, no, no debes de sufrir Por alguien que no te ama Deja de llorar por él Por él Por él Por él Y solo amate Deja de pensar en él En él En él Y sé feliz sin él Porque tú Porque tú Mereces sonreír No sufrir Ser feliz Mírate Destrozada La coventra Fue infiel Jesús Tan solo mira al cielo Y vuelva a suspirar Deja de llorar Deja el pasado atrás Olvida las promesas Que tal vez te prometieron Borra lo malo Y guarda los buenos momentos Y deja de sufrir por él La vida es una Y tú eres una gran mujer Tienes derecho A sonreír No pienses en él Solo piensa en mí Mírate Sonríele A la vida girl Y no llores por él Y sé callar Tus lágrimas Vuelve a soñar Que feliz te quiero ver Solo mírate Sonríele A la vida girl Y no llores por él Y sé callar Tus lágrimas Vuelve a soñar Que feliz te quiero ver Y tú solo dejas de llorar Por esa persona Que te hizo tanto daño Vamos, sonríe Tú mereces ser feliz Con alguien que Te haga soñar Te haga volar Tan solo dejas de llorar por mí Vamos Te lo dice el hombre Que te hizo sufrir Pero no debes llorar más Por alguien que te haga sufrir No, no, no debes de llorar Pero no debes de sufrir Por alguien que no te haga reír No, no, no debes de llorar más Por alguien que te haga sufrir No, no, no debes de llorar Pero no debes de sufrir Por alguien que no te haga reír No, 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 no debes de sufrir Por alguien que no te ama No, 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 no debes de llorar más Por alguien que no te haga reír